Hola, este es un pequeño video que vamos a realizar para la materia de computación. Es un repaso de lo que ya hicimos en clase, de lo que hicimos cuando hicimos el esmaraz del pastel, pero ahora vamos a hacer un ejemplo para su proyecto. Cuando abrimos PowerPoint, aparece esta forma. Recordamos, esto se llama el marcador de posición y la forma correcta, si deseamos eliminarlo, es aquí en la fecha de inicio, de positiva, diseño y en blanco. Ahora ya tenemos nuestro espacio y lo que vamos a hacer es utilizar un esmaraz para representar la línea de tiempo que tienen como proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es, abrimos el esmaraz y se nos divide en tres partes. De este lado ya habíamos visto que están las categorías. En el centro están los tipos de esmaraz y del lado derecho nos viene una muestra de en qué podemos utilizar el esmaraz. Aquí viene una pequeña descripción que nos dice en dónde lo podríamos utilizar entonces. Para el proyecto debemos utilizar uno de proceso. Los procesos son los de estos, si. Hay que ver cuantos puntos va a llevar su esmaraz. Los pueden checar antes de que lo inicie. Y como ejemplo yo voy a utilizar este, que ya tiene flechas contiguas. Ustedes pueden utilizar este, pueden utilizar los que gusten. Nada más recuerden que hay algunos que nos sirven para agregar más elementos, como les habíamos dicho. Entonces yo voy a utilizar esto. Ya que lo tengo, me aparece mi imagen aquí. Entonces lo que yo voy a hacer, nunca tengo que capturar el texto aquí, porque puede que el esmaraz se dañe. Entonces lo que tengo que hacer es buscar este icono para que me muestre el cuadro que aparece de este lado. Y vean aquí dice escribir el texto aquí. Entonces si aquí me está diciendo que lo escriba, no tengo que escribirlo acá. Ahora, su proyecto se trata de la evolución de las computadoras o puede ser de los tipos de computadoras. También pueden utilizarlo o las generaciones de las computadoras. Yo recomiendo que sea ese que hay las informaciones, el de las generaciones o el de la evolución. Ahora, lo que van a hacer es ir agregando aquí, por ejemplo, como si lo voy a hacer con la primera, primera, vamos a hacer con la primera, primera, acción. Ustedes tienen que ponerle aquí más datos de que se trata la primera aceleración. Y así sucesivamente, tercera, cuarta, quinta y algunos que manejan una sexta. ¿Se dieron cuenta cómo agregué cuadros? Lo que hice fue eliminar los que ya estaban y agregar nuevos colores lentes. Lo mismo pasa en la evolución de las computadoras. Si necesitan más, lo único que hay que hacer es darle un L e irle capturando los datos. Una vez que lo terminen, lo que tienen que hacer es establecerle colores como lo vimos en el ejemplo. Aquí viene el efecto, si ustedes le pueden dar para que se vea mejor, ustedes eviten cómo. Le voy a poner este, ahorita. Y lo que voy a hacer es darle diseño. Lo voy a pasar acá, voy a cambiar este diapositivo acá. En este diapositivo ustedes con WordArt o con lo que quieran, pueden darle el formato que tenga su contenido. Por ejemplo, proyecto primer binetro. Le ponen su nombre, le agregan lo que gusten, el color del escudo del colegio, lo que quieran, que quieran agregar. Y hay que darle algún diseño. Por ejemplo, yo voy a utilizar este. Recordamos que aquí vienen las variantes. Aquí, les eligen. Ahorita lo vamos a hacer. Si le desean agregar transiciones de animaciones, lo pueden hacer. Ya más adelante veremos otros efectos. Y les vamos a instalar unos complementos al PowerPoint para que no solamente se quede así tan limitado como lo tenemos ahorita. Y una vez que terminen este archivo, me lo pueden mandar a el apartado de proyectos, que les voy a colocar ahí en Classroom. Y nos pueden enviar fotografías de su presentación. Ya corriendo con F5, recordamos que para que veamos dos fotografías. Que sería una donde está su portada y otra donde está su esmarato. Eso sería todo. Y recuerden que este es para el viernes. Nos vemos que estamos bien. Bye.